Mirad qué cosa más bonita detrás de la cortina. Es que esto es lo más bonito del mundo entero. Oye, ¿ahora qué coges? ¿Qué vas a coger? A ver. Tú sabes que te estoy grabando. Es que... Mira, mira, dos juguetes. ¡Ay! A ver qué vas a hacer, Lira. Buenas tardes. Mira, está pendiente de si pasa algún gato o gente por la calle y a la vez con los juguetes que sabe que la estoy grabando. Esto es más listo. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa, Lira? ¿Vas a jugar? ¿Me das el juguete? A ver, ¿qué me vas a dar tú? ¿No me quieres dar nada? Sí, vas a hacer el pino. El pino vas a hacer. Sabes que hay cinco o seis perricos en Facebook esperando dueño. Pero lo que miden... ¡Hala! Miden lo que mide tu rabo. No miden más. Y además no crecen más. A ver si tenemos suerte y encuentran familia. Oye, Lira. ¡Ay, qué suspiro! ¿Me das un juguete? A ver, me voy a sentar contigo. ¿Me das un juguete? ¿Me lo das? Bueno, de chiquitica mordía mucho si le metías la manica en la boca. Pero ahora ya ves que cacho dientes. Y ya sabe que a mí no me puede morder. ¡Ay, se te ha caído el juguete! A ver que te lo doy. ¡Ay! Por los pinos. Y nada. Aquí estamos tan agústico. ¿Eh, Lira? Estamos tan agústico aquí, ¿eh? Vamos a decirles adiós a los amigos y a las amigas de Facebook. Mira qué feliz. La tira, la coge. Estos días ha tenido embarazo psicológico. Y le hemos tenido que esconder una pelota que hacía ruido porque parecía que era su bebé. La tiraba, lloraba, la cogía, la escondía. Y todo el rato con la pelota al lado. Vale, ya vale de lucirte tanto tú, ¿eh? Vamos a echar un beso. Venga, Lira. Vamos a decir adiós. ¿Eh? Vamos a echar una siestica antes de ir a andar. Nada, aquí está tan feliz jugando. Lira. ¡Ay, qué dientes! ¡Ay, qué fea! ¡Hala! Es que te metes dos o tres juguetes en la boca. Lira, dame uno. A ver, dame uno. Bueno, adiós. A pasar buena tarde. ¡A ver más. ¡Mirás! Gracias.